El tema de esta bolsa está muy feo. Sí, muy mal. ¿Has hablado con un periódico y esto? No, no, no. O sea, yo, mi... Un juicio así rápido, mi elevador, es que se le iba a mal, que se le ha quedado el interrogatorio. ¿Tú crees que se le murió el mensaje de uno? Sí. Mi impresión es que el interrogatorio, posiblemente con una patata abierta, como consecuencia de la bolsa de plástico en la cabeza. Esa es mi impresión. Ha cometido muchísimos fallos de que están interrogándole, habiendo en la habitación de al lado saludos familiares. Yo no he nacido porque decía el médico que estaba mal de salud que había tenido tres operaciones en el último año. Estaba. Y... La hermana dice que la vio con la capucha y, bueno, yo creo que... Yo creo que se le ha quedado. A nosotros estuvo a punto de quedarse, a punto, el Real de Burgo, el jefe de los comandos que intervino en la muerte del Capitán Martin Martin. Estuvo a punto de quedarse, al Capitán Pintado. ¿Por la capucha? A punto estuvo de quedarse. Es que se traga con la capucha. No, no, es que llega un momento en lo que está respirando es su conocido de tacón, y entonces se está ahogando, se ahoga. Se ahoga, sí. O sea, los interés se le abren, se... O sea, el tío se ahoga. Y encima no me está mirando, o sea... Porque realmente el kit del tema ese no es que él no vea nada, porque al fin y al cabo es como si estuviera sumergido en un mundo, si no, no. En la capucha debe de ser transparente para que él vea la vida y la sensación esa de muerte que está cogiendo.